Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa en el que no solo cocinamos, es decir, no solo hacemos deliciosas recetas, sino que también, oye, practicamos la sociología de la cocina. ¡Arrea! ¡Uy va! ¿Qué ha dicho? Bienvenidos a La Pera Limonera. Pensaba que vas a decir que no solo cocinamos, sino que también comemos. Y eso es verdad. Que también es verdad, pero bueno, de vez en cuando nos gusta ahondar en lo que se hacía en otras épocas, en otros siglos. Eso es cierto. En las modas que pasaron, hoy vamos a irnos a los años 80, que da muchísimo juego. Mucho, para bien y para mal, para las dos cosas. Para la moda regular, para la comida, muy bien. Vamos a repasar, por ejemplo, un hit, que es el pastel de merluza con salsa rosa. Efectivamente, una variante del pastel de cabracho inventado por Juan María Artag, un platón mítico de la gastronomía española, que es un poco más humilde con el pastel de merluza, que hoy tenemos muy asequible. La merluza y más como debe de hacer, porque la merluza casi no tiene espinas. ¿Y qué sería de los 80? ¿Qué hubiera sido de los 80 sin una tarta clásica, helada, esa famosa contesa? Claro que sí. Pues vamos a hacer un homenaje a la contesa, que para mí era sinónimo de domingo, día de fiesta, contesa al canto. Para mí, o de celebración, o de cumpleaños, o incluso de Navidad. Con esas capitas crujientes. Con permiso del turrón, efectivamente. Claro que sí. Pues venga, vamos ya a los 80. Sin más dilación. Una década maravillosa, además, que nosotros hemos vivido. Sin más dilación, que es una expresión también muy ochentera. Efectivamente. Igual que qué guay del Paraguay. Vamos a repasar esos ingredientes. Venga, vamos con ello. Tenemos ahí 400 gramos de merluza en lomos. Ya la tenemos parte sin la piel y vamos a retirar la piel de ese trocito de lomo que nos queda ahí. Con 400 gramos será suficiente. Para combinar con 150 gramos de nata, pimiento verde, cebolla, 3 cucharadas soperas de tomate frito. Por aquí tenemos un puerro que picaremos también bien finito. Un poquito de coñac, 100 gramos de mantequilla y por aquí tenemos 3 huevos para que cuaje. El conjunto va a quedar espectacular. No solo eso, sino que al final acompañaremos con una salsa que también es un auténtico hit de los 80. Es que de vez en cuando nos gusta volver a sacar a la luz esas antiguas recetas, que tampoco hace tanto de los 80. No, no, no. Y de hecho están volviendo porque ahora ves las modas y vuelven a estar las sombreras, las mechas. El pantalón tobillero, por supuesto, las camisas y las chaquetas grandes. Las combinaciones imposibles de colores, que también es algo muy ochentero. O sea, que al final todo vuelve. Tonos ácidos, colores ácidos. Eso es. MC Hammer también es bonito. Claro, muy ochentero también. Claro que sí. Joli, ya te digo. Casi noventero, casi ahí colindando. Sí, es que hay una delgada línea. Muy bien. Ponemos cebollita y pimiento verde. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora, golpecico de sal y rehogamos. Todo esto no va a ir triturado, por eso hacemos hincapié en que hay que picarlo bien finito. Por cierto, eso, versión de un plato maravilloso, que es el pastel de cabracho, el pastelito de merluza. Bueno, el pastel de merluza, pues bueno, la merluza tiene menos espinas que el cabracho, que hay que ponerle más cariñico, desmigarlo y retirar todas las espinas. Pero la merluza, que hoy en día está muy económica. Sí. Y que le dices al pescadero, hazmela en dos lomos y prácticamente no le queda ninguna espina, pues maravilloso. Pero escucha, no solamente es ochentera la salsa rosa, sino el concepto de pastel. Sí. Pastel de atún, el pastel de merluza. Sí, el pastel en sí, que es una preparación muy francesa. Sí, pastel salado, entendemos. Entra en juego la nata, lo que pasa es que en esta receta hemos medido mucho la cantidad de nata. Lo que hemos hecho es... Que me parece muy bien. Claro, rebajarla al mínimo, 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 imprescindible, la cantidad de nata y proporcionarlo con el tomatito frito y con el huevo. De esa manera va a quedar un pastel con mucho tropezón, muchísimo tropezón y muy ligerito. Mira, por aquí suena la locomotora. Nos avisa ya que el agua está en ebullición. Eso es, ahí vamos a cocer la merluzita, lo que pasa es que todavía no lo vamos a hacer. Vamos a poner por aquí todo picadito. Muy bien. Muy bien. Y vamos a retirar la piel, que es muy sencillo, retirar la piel de la merluza. Perfecto. Esos ingredientes, bien sofrititos, bien puchaditos. Y por aquí... Operación merluza. Claro que sí. 400 gramos de merluza, con eso nos vale, pero ya veréis que luego en el corte se va a apreciar que hay mucha merluza. Ahí. Vale. Que son trozos hermosos. Que es lo que predomina en el pastel. Que a mí me encanta observar cómo te manejas con los pescados. Oye, es una cosa... Esto es muy sencillito, vamos a retirar. Tenemos aquí la piel, aquí ya lo hemos retirado del todo. Eso es, cuando maneja y corta. Y aquí lo que vamos a hacer es muy sencillito. Como no importa que vaya troceado, podemos partir de la mitad. Ahora, sin llegar hasta el final, para no cortar la piel, ponemos el cuchillo completamente en horizontal a la tabla. Ahí está. Y por un lado... Lo hace sencillo. Y por otro. Pero es que es muy sencillo. Si está el cuchillo afilado, de verdad que no hay problema. Epa, ven aquí. Ahí lo tenemos. 400 gramos de merluzita en lomos. Y vamos a aprender a cocerla también para que no quede seca, que es muy importante. Muy bien. Así, claro. Y luego también eso redunde en nuestro pastel. Sí. Que lo queremos también jugosito, ¿no? Por supuesto, es la clave. Es como juzgado. Un lingote duro duro, al contrario, que quede jugoso y que si cuesta cortarlo o se desmenuza, pues oye, estéticamente no es lo mejor, pero en la boca está para bien. Y hay veces que enmascaramos ese defecto con las salsas. Claro, no dices, bueno, oye, me pone un poquito más de salsa que aquí ya pasa todo. Muy bien. Pues hombre, vamos a intentar evitarlo. Claro que sí. Por aquí apagamos el fuego y vamos a cocer la merluza como se tiene que hacer. Hemos apagado el fuego. Sí, sí, está cero. Agua con sal. Metemos los 400 gramos. Tapamos y dejamos pasar 4 minutos. En 4 minutos está perfecto. O sea, primero dejamos en ebullición, apagamos y metemos la merluza. 4 minutos. 4 minutos tapadita y en 4 minutos vais a ver que esa merluza se deshace. Y nada, volvemos. Seguimos con los 80, el sofrito ya está hecho, recordad, cebolla, puerro y pimiento verde y le ponemos un chorrito de brandy. Anda, qué bien. Y que evapore, que el brandy también es un licor muy ochentero. Hombre, por supuesto. Que tuvo un auge tremendo y ahora ya no tanto. En copa de balón o en copita pequeña. Eso es. Así. Qué aroma sale, ¿eh? Maravilloso. Muy bien. ¿Cómo hemos cambiado? Que la gente lo tomaba y le daba así esos giros. Sí, sí, sí. Hablando de la vida, ¿no? Efectivamente, con un puro, cosa que ya tampoco es tan habitual, efectivamente. Que eso también era de los 80, claro. Eso es. Muy bien. Evaporamos el alcohol, eso es muy importante, retirarle la fuerza. Y por aquí lo que hacemos es coger nuestra merluza, que ya han pasado cuatro minutitos. Fíjate, cómo ha cambiado de aspecto, ¿eh? Cocida y se deshace. Y encima no está seco. Se pesca. O sea, la podríamos comer así con un poquito de mayonesa. No pasaría nada. Bueno, lo que pasaría es que gozaríamos mucho. Pues mira. Eso pasaría. Vámonos para la tabla. Muy bien. Y la vamos a poner por aquí en un cuenco, pero vamos a batir primero. Vamos a hacerlo bien. Vale. Tenemos por aquí tres huevos, que es el mínimo también imprescindible para que cuaje. Como hemos dicho, queremos que quede jugoso, no que quede un lingote, un flan muy cuajado, sino que quede algo cremosito. Y oye, y que se vaya deshaciendo, que tampoco pasa nada. Eso es. Así tiene que ser. Se disfruta más. Correcto. Penalizamos un poco la estética a cambio de que esté más rico, que es mucho más importante que la estética. Pues sí. Las cosas como son. Como son. Aquí lo importante es que sepa muy bien. Muy bien. No bien. Voy por aquí y vamos a coger la varillita. Lo que vamos a hacer es batir los huevos con un poco de sal. Muy bien. El cine de los 80% de Itana también ha dado grandes glorias. Hombre, cine y series. Fíjate que me estaba acordando de uno de los descansos de una película que creo que era de los 80 o es que no sé si es 90. Línea mortal. ¿Tú crees cinéfilo? ¿Tú crees que es noventera o ochentera? Está bordeando. Es bordeando. ¿Verdad? Volvían a la vida, estaban muertos durante unos minutos y volvían a la vida. Sí, sí. La recuerdo. La recuerdo perfectamente. Oye, que fíjate que yo creo que es del año 90. Ahí me he quedado yo. Por ahí está. Es más, me acuerdo que salía Julia Roberts. Hombre, por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. Y Kiefer Sazarlán. Eso es. También. Que luego ya, pues bueno, hizo. De los Sazarlán de toda la vida. De toda la vida, que ya ha hecho sus series. Eso es. Kevin Bacon, por supuesto. Kevin Panceta. Y de series, fíjate, una que me gusta a mí mucho, que era española. Que es así que, vamos, pongo la mano en el fuego, en el sofrito, porque es de los 80. Chicas de hoy en día. Chicas de hoy en día, como Sombra y Luz, como Cara y Cruz. Cara y Cruz siempre en compañía. Siempre en compañía. Así era la canción, efectivamente. Muy buena serie, sí. Me gustaba, me gustaba esa serie. Me pone, sí, sí. Me da cosica, oye, acordarme de todo eso, porque eso significa que ya tenemos una edad. Si nos acordamos de esas cosas. De Fernando Colomo. Pues mira, pasa mucho que cuando estás con alguien ya que tiene 20, que bordea por ahí, te pones a hablar de estas cosas y dices, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Y dices, pero cómo que no, si la has tenido que ver. Y resulta que no había ni nacido, no había ni sido engendrado. Pero sin embargo, si le hablas de una de las series de moda a día de hoy, que es Stranger Things. Ah, sí. Que está ambientada en los años 80. Es verdad, muy 80. Tiene elementos sobrenaturales, ciencia ficción. Pues todo, la estética y la época es esa. Y ahora está todo el mundo, oye, lo quito con esa serie. Es cierto. Si la has visto tú, yo todavía no le... Bueno, le di oportunidad un par de capítulos, pero a lo mejor perdemos audiencia, porque como ahorita, por esto que he dicho yo, porque... Sí, yo estoy aquí haciendo pastel de merluza y con tesas antiguas y recetas todo el día. No tengo mucho tiempo para ver Stranger Things, la verdad. Es que discurrir recetas lleva mucho tiempo. Y la gozo, además, o sea, que tampoco me pierdo nada. Muy bien, tenemos por aquí la mantequilla. A ver. Vamos a ponerla a nuestro sofrito de verdura para que se deshaga. Y la mantequilla lo que va a hacer es dar mucho cuerpo a la receta. Venga, ponemos... Es una cantidad, con medida 100 gramos para todo el pudín que vamos a hacer, para todo el pastel, no es nada. Entremezclamos, ahí está, que se funda. Perfecto. Mira qué brillito está cogiendo esto. Oye, sí. Cómo cambia la consistencia. Ahí está. Y lo que tenemos que hacer ahora es mezclar. ¿Qué tenemos que hacer? Pero ya con el fuego apagado. Vale. Hay que recordar que aquí ya están los huevos introducidos, con lo cual... Venga. ...tienen que estar los fuegos apagados. Si no, nos cuajará el pastel en la olla en vez de en la pudinera. Muy bien. Ponemos por aquí. A ver. Con el fuego apagado. Insisto que esto es muy importante. Mezclamos. Ahí está. Ahí. Muy bien. Y probamos también, porque esto lo puedes probar ya y se puede probar para ver si está bien de sal y pimienta negra. Muy bien. Tiene que llevar, como todos los lácteos, bien de pimienta. Ahí está. Mezclamos. Y porque nos gusta además aquí, ¿eh? También, también. Pero es que le sienta de maravilla. O sea, que el pastel estuvo en muchos lugares en los 80 y en muchos restaurantes. Sí, hombre. El pastel de cabracho era un clásico. El de merluza también, versión más humilde. Sí, sí, sí. ¿Bien? Pues a ponerle... No, le falta sustancia aquí. Ajá. Pero sí, era un clásico. La cocina de los 80, bueno, pues hemos dicho el pastel de merluza. Sí. Pero hay muchos otros platos que vamos recuperando, ¿verdad? Clásicos. Antes se comía más contundente. La casquería, por ejemplo, era muy habitual. Era muy 80, ¿era también? Era muy habitual. Es una cosa que es una pena que se esté perdiendo. Por suerte hay muchos cocineros hoy en día que hacen auténticas maravillas. Y se las recuperan, sí. Es económica, es nutritiva, cosa importante hoy en día que sea económico. Y entonces se está recuperando bastante. Y aquí hemos hecho también alguna etapa, porque algunas también hemos hablado de las gambas con gabardina, que es... También. Bueno, tuvieron su gran momento. Siguen existiendo, a ver, las encontramos en muchos sitios. Pero su esplendor, su apogeo... Es en los 80. Es en los 80. Sin duda alguna. ¿O no? Completamente de acuerdo, sí. También las barras de los bares, pues eso, ha tenido sus clásicos ochenteros, claro que sí. Muy bien, ya tenemos todo listo. A ver. Y lo que vamos a hacer ahora es un baño María. Muy bien, necesitaremos por aquí. A ver. Molde de silicona, pues si tenéis un molde de silicona, mejor, son antiadherentes. En cualquier caso, a pesar de ser un molde de silicona, para ayudar al desmoldado, también este truquito me encanta. Y viene muy bien, porque además es una extracción súper limpia, si no tienes que estar ahí con los bordes y demás jugando... Es que al final son como dos pestañitas que haces... No, no, y sale, sale automático. Y ya no tienes ni que dar la vuelta, ni que hacer equilibrios, ni jugártela una carta para que no sea operado. Ahora, los moldes de silicona son un inventazo, ¿eh? Y esto no estaba en los 80. Eso es. Esto ha venido después y la verdad es que es una auténtica maravilla. Buscar un poco la réplica de alguna otra manera, ¿eh? Sí, eso es. ¿Por qué no quedará eso tan perfecto? Que ahora también es verdad que la cocina se ha vuelto mucho estética. Bueno, pues gracias al... Siempre lo ha sido, pero bueno, también en el hogar la gente también busca mucho la presentación. Yo creo que van cambiando sobre todo las modas y lo que antes era muy bonito, pues luego ya no lo es tanto. Muy bien, ponemos por aquí todo el relleno. Ahí está, colmando. Perfecto. Y rebañamos, ¿eh? No tenemos que dejar absolutamente nada en la olla. Ya, pues si coges una revista de cocina de los 80, por ejemplo, y ves cosas que hoy en día te resultan muy raras en los emplatados, pues, pero es como si ves un desfile de moda de los 80. Ay, mira, una de las cosas que sí que de verdad que aquí no me voy a equivocar de década, que ya sé que durante parte del programa me he ido a los 90, a ver, en general, los videoclips de los 80. Eso era un sinsentido completamente, porque además fue el momento en el que la industria de la música se dio cuenta de la importancia del videoclip, era un arma de propaganda musical potentísima. De hecho, fue la época de la cadena MTV, en Estados Unidos, etc. Eso es. Y se hacían unos videoclips de verdad. En el que valía todo. Es verdad, lo recuerdo. Efectivamente. Valía todo. No importaba de qué manera unieras los conceptos, que eso te daba exactamente igual. Muy bien, nos vamos al horno. Ahí lo tenemos. Y vamos a poner un baño María, como siempre decimos, pasando de equilibrios. Esto no es el circo ringling, con lo cual la jarrica la llenamos por aquí y llenamos con agua ya templada. Me gusta poner el agua templada o caliente en el baño María, porque si ponemos el agua fría le cuesta el doble cuajarse el pastel. Vamos a tener a 160 grados aproximadamente 40 minutos. Truco fundamental, Aitana. A ver. Cuando pase media horita, abres el horno, bamboleas un poco, con cuidadín que el baño María lleva agua, y si el cuajado lo ves que ya ha hecho efecto, sí, pero que está jugosito, que haya bamboleo, ahí paramos. Vale, esa es la norma. Maravilloso ese pastelito, y ya veis el desmoldado que fácil resulta con nuestro truco de las solapas de papel de horno. Muy bien. Demostrado. Y ahí está, el pastel jugoso, como queríamos, poco cuajado. Muy bien. Seguimos adelante con la salsa probablemente más ochentera de todas las salsas. Sí. Por lo menos de la sección de salsas frías, las salsa rosa. Por supuesto. A ver, en fin. Muy bien. Ponemos por aquí, ingredientes para una salsa rosa necesitamos, lo podemos hacer con leche o con huevo, ya sabéis que si es con huevo, a la nevera nada más terminarla y con una duración de un día. Lo que no se consuma en un día, mejor no consumirlo. Pues sí, pues sí. Mira, yo creo que otra cosa también muy ochentera dentro de la gastro era el cóctel de gambas. También era muy ochentero. Claro. Quiero decir, ya he hecho la asociación de ideas de salsa rosa, cóctel, ya con la copa, justo esa presentación. No, más aún, presentado dentro de una piña, ese era el sumum del ochenterismo, claro que sí. Presentado dentro de una piña era ya campeón. Yo así no, no me lo he visto. No lo has visto nunca, el cóctel de gambas, dentro de una piña vaciada. Eso sabes muy de qué es, otra cosa muy ochentera, vacaciones en el mar. Claro. Conocido en España como vacaciones en el mar, muy dados, somos muy dados a las traducciones imposibles, que era Love Boat, ¿no? El barco del amor. Eso es, sí, pero bueno, en este caso, bueno, no está mal. Aún se parecía, sí. O por lo menos tiene que ver con la serie. Pues me lo estaba imaginando, me estaba imaginando a los personajes de... De vacaciones en el mar comiéndose una piña llena de cóctel de marisco. Hombre, por supuesto. Con el capitán, ojo. Capitán Stubing, o Stubing. O lo que fuera. Claro, si venía el capitán y se sentaba en tu mesa, era que tú estabas muy bien posicionado dentro del barco. O sea, que eras importante. Madre mía. Se ha sentado... No, lo tengo que decir, esta noche cenamos con el capitán y que era como súper acontecimiento. Te voy a decir una cosa, yo estaba haciendo otra cosa, no veía vacaciones en el mar. Tú estabas haciendo los pasteles, ¿no? Todavía, todavía no. Pero seguro, o estaba en la calle haciendo el gamberro, no me acuerdo de qué. Pero algo estaba haciendo. Bueno, habéis visto los ingredientes que hemos puesto. Los de una mayonesa normal, solo que además hemos añadido un chorrito de cuantró. Lo clásico es hacer zumo de naranja y coñac. Pero si pones cuantró, le das ese toquecito alcohólico y toque de zumo de naranja. Ligamos como una mayonesa clásica y lo que va a hacer que se convierta en rosa, porque ahora será una mayonesa blanca, serán estas dos cucharadas de una buena salsa de tomate frito casera. Ya tenemos la mayonesa cuajada y tirando a durita porque aún le falta el tomate. Ahí. Y ahora transformamos en salsa rosa la mayonesa. Un clásico. Vamos a asistir a la magia. Eso es. De la salsa rosa y ese viaje al pasado, ¿eh? Ahí lo tenemos. Perfecto. Por cierto, se puede hacer con ketchup también, si queréis. Sí, sí, sí. ¿En eso estaba pensando? Digo, alguna vez hay otra, ¿qué tal? Otra versión es con ketchup. Pero a mí con tomate frito casero como que me da un punto más rico. Sí. Probad hacerlo y como es más os hostia. Más natural. Vamos al emplatado. Venga ahí. Vamos a hacerlo también muy ochentero. Qué bonito ha quedado, ¿eh? Fijaos el cortecito, lo que decíamos. Penalizamos un poco la estética. ¿Veis que se desmenuza? Sí. Pero no pasa nada. Pero esto luego en boca es una delicia. Es que se agradece mucho. Mira, entre corte y corte vamos a pasar un papelito. Claro. Y así, de esa manera, queda más limpio el corte. Muy bien. Ahí está. Vamos a poner un buen lingote. Así. Perfecto. Dices que la presentación también va a ser un homenaje, ¿no? A aquella época. Sí, sí, sí. Claro que sí. Platito de cristal. Así, lingote. Muy bien. Lingote atravesando el plato. ¡Qué maravilla! ¡Bien! Sí. Muy bien, perfecto. Está bonito, está bonito. Bueno, le vamos a poner salsa rosa bañando. Muy bien. Ahí está perfecto. Me gustaba la vertiente salsa rosa con un poco de picantito. También. También tenía ese toquecito. Muy rico, por cierto. Y que si queréis, oye, le pegaría, que ni pintado, ¿eh? Y ponemos, tenemos aquí unos pimientos asados refritos con un poco de ajo. En frío se lo ponemos por ahí. Mira qué brillo. Muy bien. Bueno, coronamos con unas hierbecitas y ahí lo tenemos. Nuestro primer homenaje a los 80 de los dos que tiene el programa. Oye, pastel de merluza con salsa rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!